El normal tránsito de las calles en nuestra ciudad se vio absolutamente conmovido en un pequeño sector. Equipos de rodaje, extras, vallas, técnicos, sonidistas, maquilladores y figuras internacionales. Mati Valencia nos cuenta qué es lo que pasó hoy en Mendoza. Mati, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, exactamente. Benjamín Vicuña y Laurita Fernández están aquí en nuestra provincia. Estas imágenes que estamos viendo ahora ocurrieron esta mañana en los alrededores del Parque Cívico, ahí en tribunales provinciales. Pero esto ya viene desde hace varios días. La gente nos ha estado escribiendo, dice, están rodando una película, qué pasa. Está Benjamín Vicuña en Mendoza, sí. Efectivamente están aquí grabando una película que se titula SOS Soy Papá. Es una coproducción chileno-argentina y claro, ahí vemos el despliegue, la cantidad de actores también mendocinos que ya vamos a estar hablando de ellos. Pero primero les voy a compartir y vamos a hablar un poco de esta película. Mirá, lo vamos a ver en la siguiente placa para poder desglosar qué es lo que está sucediendo en Mendoza, por qué, quiénes son los que están aquí en nuestra provincia. Ahí lo estamos viendo. SOS Soy Papá, el protagonista sin dudas internacional, una gran figura, Benjamín Vicuña, que interpreta a Nico, el protagonista de esta película. Pero también lo acompañan Jorge Zabaleta, que es, Jorge Zabaleta, sí, así se dice, es actor chileno. Laurita Fernández y Lulú. Es la pequeña que hace de hija de Benjamín Vicuña. Pero avanzamos porque también está el director, que es uno de los más reconocidos y también muy experimentado en la comedia. Y lo vemos aquí en imágenes. Marcos Carnevales, el director de esta película, que tiene también películas muy conocidas en su haber. Lo estamos viendo en imágenes. Corazón de León, también el fútbol hoyo con Adrián Suar. Bueno, ellos están todos aquí en nuestra provincia porque desde hace tiempo Mendoza, sin dudas, es una de las protagonistas para grabar películas. No solo films, sino también documentales, publicidades también se están grabando en nuestra provincia. Y tiene que ver con este impulso a nivel cinematográfico que se le está dando dar a Mendoza. Bueno, por supuesto que estuvimos allí presentes. Hablamos con los actores que están muy contentos de tener esta oportunidad. Porque después, hablando de una gran crisis como fue el COVID, están retornando a trabajar de diferentes maneras. Y eso es algo muy importante. Porque vienen con complicaciones, obras suspendidas, el sector... Salas con aforo, giras que se suspendían, posibilidades de nuevas producciones, claro, sí, seguro. Exacto, sí, bueno, el COVID sin dudas ha hecho estragos en el mundo del espectáculo. Por eso agradecen estas oportunidades que vengan a Mendoza y que convoquen a tanta cantidad de actores de extras que participaron entonces en el día de hoy. Y que lo van a seguir haciendo hasta el 24 de abril aquí en nuestra provincia. Hablamos con ellos y esta es la palabra, mira. Yo estoy coordinando todo lo que es extras. En la jornada de hoy tenemos 150 extras, así que es una movida importante. Vamos a representar una manifestación. Así que sepan entender. Como siempre, invadimos un poquito, pero bueno, es cultura y la verdad que estamos muy contentos de que se pueda filmar tanto en Mendoza. Salió una propuesta que fue enviar material a un mail para el rodaje de una peli. Uno nunca sabe bien qué es lo que es, ni cuándo, ni nada. Enviamos material y bueno, fui convocado para participar hoy en un grupo de personas que vamos a estar con muestras. Que el cine argentino, el cine nacional, se está haciendo un lugar y que se puedan hacer un montón de estas cosas es buenísimo. Falta tanto porque tenemos muy buenos productores, como también hay muy buenos cineastas. Y hay una camada de actores también que está como pidiendo pistas para hacer cosas. Real lindo porque sucede poco, pero bueno, están viniendo a filmar bastante, así que estamos contentos de poder participar los artistas de acá de Mendoza. Hay un montón de actores y actrices que, bueno, que trabajamos mucho durante el año haciendo teatro. Somos muchos los artistas que laburamos acá en Mendoza todo el año, que agradecemos también estas oportunidades. Personalmente me parece buenísimo por algo laboral, que yo también me dedico a esto hace muchos años y poder estar presente, poder tener una mejor economía. Son propuestas que vienen como a salvar un poco después de una crisis grande que hemos tenido, nuevas oportunidades y abrir un poco el panorama de lo que veníamos haciendo. Así que creo que está buenísimo, que se tenga en cuenta la provincia. También ha habido nuevas publicidades, otras películas y que sigan viniendo.